¡Suscríbete! Y se están llevando el equipo. Vamos, que te están robando hasta los calcetines. Primero de todo, antes de empezar con el vídeo, pues dejarme que os diga que tengo que pediros perdón, porque la voz esta que tengo parece que me han hackeado a mí también las defensas, porque tengo un catarro encima de la leche, así que perdonadme si no me explayo demasiado en este vídeo y tampoco tengo mucha información entre las manos, porque es que ayer estuve casi viendo a la Virgen. O sea, estuve prácticamente con 40 de fiebre todo el día, hoy parece que por lo menos puedo respirar sin marearme, así que quiero hacer este vídeo para todos aquellos que estéis un poquito perdidos tengáis una referencia de qué es lo que está pasando. Como veréis, estamos ahora mismo de mantenimiento, no se puede acceder al juego y es que están intentando hacer un fix patch, están intentando poner un parche que solucione todo lo que es el asunto de los hackeos. Yo dudo mucho que con este parche se consiga solucionar algo que viene ya desde hace tanto tiempo, así que mucho cuidado, ser lo más precavidos posibles y lo dicho, no os fiéis hasta que no haga Tower of Fantasy un comunicado oficial de que todo está totalmente arreglado, porque es una puñeta. Y como os digo, están robando el equipo de la peña. Y no es que lo estén robando desde hoy, es que hace mucho tiempo, hace más de un mes que ya lo están haciendo, el problema es que en las últimas horas se han vuelto como locos. O sea, antes lo hacían con un poquito como de miramiento y ahora ya les da igual 8 que 80 y roban a Tokiski. Así que mucho cuidado, porque a la gente que mete dinero en el juego y que le roben todo es una verdadera puñeta, pero bueno, lo que se compra con dinero al final se puede llegar a comprar otra vez con dinero, te duela más el bolsillo, te duela menos. El problema es toda la gente que es free to play pura y dura, espero que desde Tower of Fantasy si hay algún afectado que es totalmente free to play, y se le devuelva absolutamente todo y se le compense, porque a ver si nos vayan a estar compensando, porque paráis el servidor una hora, dos horas para hacer cualquier tipo de historia, que cosa que me parece estupendo, que no en muchos otros juegos se hace, pero toda la gente que se ve afectada por robos tendrían que ser damnificados de alguna manera, porque primero el susto que te llevas es descomunal y ya si eres free to play, pues eso, se te cierra el objetillo y no se vuelve a abrir hasta que se te olvide. Pero bueno, como no tengo mucha, mucha, mucha información, os dejo abajo el link de un vídeo que vi ayer de Estik, que es una streamer que explica todo bastante bien, porque es que ya os digo, he estado bastante malo y no tengo en mis manos pues toda la información. Estuve viendo ayer el vídeo de Estik y sí que parece que el alcance es mayor de lo que se preveía en un principio y nada, simplemente os lo resumo para los que no tengáis tiempo. Están robando, como ya os he dicho, todo el inventario y todas las prendas que llevas puestas y te dejan tiritando. En principio se pensaba que al hacer party con este tipo de personajes, los hackers estos, era cuando tenían acceso a poder robarte cualquier historia. Pero es que en los últimos comentarios que he visto en el vídeo de Estik comentan que por lo visto ya simplemente con que estés en el servidor conectado es posible que te roben. Así que echarle un ojo al vídeo que lo explica súper bien, perdonadme que no me pueda explayar más y lo único que os voy a dar son algunos tips o consejos para evitar que os roben todo el inventario. Lo primero de todo, siempre que os vayáis a quedar AFK o que vayáis a ir a echar un meo o que vayáis a ir a la nevera a coger algo, a beber un vasito de agua, por favor, iros a vuestro housing, que ahí solamente podéis acceder vosotros y evitáis pues que el hacker de turno se pase por vuestro alrededor y os deje más pelados que una gamba. Luego, intentar ir haciendo... Yo había pensado en capturas de pantalla, pero sí que es cierto que Estik lo explica bastante bien en su vídeo, ir haciendo vídeos periódicos en el que se vea el estado total de vuestra cuenta para en el momento que veáis que os falta algo, podáis poneros en contacto con soporte, hacer ya desde ese vídeo las capturas que necesitéis de lo que os hayan robado y mandarlo a soporte porque, a ver, en principio no creo que haya mayor problema y tarden más, tarden menos. Esto es algo que os pueden devolver porque desde el propio Tower of Fantasy pueden ver directamente si tú te lo has gastado o no te lo has gastado, si te lo han quitado o no te lo han quitado. Así que dentro de que es una puñeta y te llevas el susto, no creo que vaya a más. Simplemente es por la jodienda del momento que te ves que te han quitado hasta los calcetines, ¿vale? Así que nada, dejármelo a este vídeo lo hago simplemente para ver y poder informaros de la gravedad del asunto, ¿vale? Que no es cosa mala y nada, si alguno de vosotros está siendo afectado, pues comentármelo por aquí porque, como digo, el objetivo principal de este vídeo es informaros a todos los que no sepáis del problema que está habiendo y saber si alguna de las personas de mi comunidad que cada vez está creciendo más, cosa que estoy totalmente agradecido, está siendo afectada por este jodido, porque no se puede decir de otra forma, o este grupo de jodidos que lo único que hacen es joder el culo a los demás. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, por favor, ir a ver el vídeo de Stitch o cualquier otro en el que informen también de todo esto que está pasando para recopilar la mayor información posible y dado de que estoy prácticamente viendo a la Virgen, si me podéis ir comentando, y así tengo un punto de referencia rápido, si podéis ir comentándome los avances que haya al respecto en este vídeo, pues yo os lo agradecería eternamente y mis pulmones y mi garganta también. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome, espero que os haya servido de algo y nada, suscribirse si aún no lo estáis, dar a la campanita para enteraros de los próximos vídeos que vaya subiendo, que ya os digo que van a estar bueno, 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 no puedo decir más, bueno, 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 porque tengo un vídeo de tarjetonazo para cuando vengan nuestras amigas Ruby y Lynn, sobre todo Lynn, porque Lynn tiene que salir sí o sí, y visto lo visto, pues Ruby también, porque es una de las principales cabecillas del equipo de fuego y tengo que hacerme con ella. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por el apoyo que estoy recibiendo y que os quiero mucho, coño, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.